Y estamos de vuelta en Adictas al Deporte Y hemos conseguido esta gran hazaña En cancha además Sí, todas las veces que Bueno, el tiro al vuelo ha tenido representantes Yo creo que en casi todos los Juegos Olímpicos Que han habido O la gran mayoría de ellos Pero todas las veces que ha asistido un tirador A este evento ha sido por un wildcard Que es una invitación Que se consigue, en el fondo nunca se habían ganado La clasificación en cancha Sí, eso pasó en el caso de Jorge Jotar Como decíamos, Alfonso Irualdiza Y bueno, Francisca Grobeto es la excepción Ella lo consiguió en cancha Un título absolutamente meritorio Sí, ese fue un oro en Río de Janeiro En Río de Janeiro, en el Panamericano específico De la especialidad Francisca, por lo mismo te queríamos preguntar ¿Cuánto te costó llegar a esta instancia? ¿En términos monetarios? Sí, en términos monetarios No sé, no sabría decir Porque yo soy súper desordenada del tema de las platas Y en términos deportivos En cuanto a esfuerzo A todo lo que has tenido Por lo que has tenido que pasar Para llegar a esto A ver, bueno El tema de las platas Yo creo que fue bien costoso Mis papás me han apoyado siempre En este tiro al vuelo Y como es un deporte súper caro Me imagino que es una gran suma de dinero Pero no te sabría decir cuánto es Y bueno, sí tengo claro cuánto cuesta mi preparación De ahora en adelante Porque tuvimos que organizarla y todo Y bueno, en términos deportivos y personales Fue algo súper esforzado Yo vengo trabajando hace muchos años Con Marentis, con mi técnico Y vengo haciendo un trabajo psicológico Súper, súper potente Ya que el tiro al vuelo Después de que uno ya tiene Como depurada la técnica El resto es pura cabeza Porque en el fondo Las competidoras con las que yo me voy Me codeo en las grandes competencias Todas sabemos disparar Y bueno, cuál es la diferencia Entre la que gana y la que no gana Es eso, es el factor psicológico Entonces hace ya casi cuatro años y medio Cinco años que vengo trabajando Con Alexis Ponce, mi psicólogo deportivo Que trabaja con el básquetbol femenino Un dato Sí, y trabaja con el básquetbol Trabajo con las marcianitas cuando ganaron Así que tiene historia El chico Y bueno, yo ya en agosto Sabía que el Panamericano Daba cupo olímpico Y que las gringas ya se habían ganado El cupo en el mundial de escopeta Que se hizo en Múnich Entonces las posibilidades De que ese cupo fuera de alguna latina Crecían en gran medida En el fondo Entonces desde agosto Súper focalizada De que ese cupo es mío Ese cupo es mío Ese cupo es mío Y trabajando súper duro Entrenando Preparándome De repente pagándome viajes Que a la federación no me llevó Para poder prepararme De la mejor manera Para esa instancia Ahora el factor psicológico Para poder financiar este deporte Estamos ahí con un poquito de problema ¿Es mayor o menor? Desde que gané la clasificación Hice una preparación Para este año 2011 Que consiste en viajar a todas las copas del mundo La primera copa del mundo Fue acá en Concepción En marzo Después venía una en Sidney A la que no tenía presupuestado ir Porque era muy cerca De la de Concepción La diferencia de horario Entonces la verdad Que por un tema estratégico No era bueno ir a Sidney Fuimos a China en abril Que eso fue costeado Todo por Abo Y todo Absolutamente Todos los tiros La comida El pasaje El hotel Yo no puse un peso En mi bolsillo Y bueno Se supone que Ahora vamos a Eslovenia En julio Y vamos a hacer bien septiembre Al mundial de escopeta Y bueno Se supone que hay Una cierta cantidad De plata Que está destinada A tiros Y cartuch Y platos Que son para entrenar Pero todavía No se han liberado Esas platas Entonces ahí hay cosas Que tenemos que conversar Ahora en Brasil Me tuve que pagar Algunos ítems El transporte El ingreso a las armas Los platos Los cartuchos El almuerzo Me gasté No sé 300, 400 dólares Más o menos Entonces no deja de ser En el fondo Se supone que el PRODAR Yo el PRODAR No tengo ningún problema De gastármelo en el tiro Pero de repente Los números no calzan Entonces Ahí vamos a tener que conversar Claro Y vamos sumando Y vamos sumando Y eso todo costó Porque claro Son 400 dólares Que es la mitad De mi PRODAR En el fondo Y tengo que entrenar acá Y me tengo que Tengo que moverme Y dentro Cuando estoy en Chile Tengo competencia A lo largo del país Ya sea Viña Concepción Temunco Osorno Entonces Es lejos Y es plata Benzina Peaje Alimentación Entonces Francisca Bueno Tras de Cámaras También También hay cámaras Nos contabas Que Los entrenamientos También tienen un costo Muy alto Que por lo mismo No puede entrenar Todos los días Está entrenando Cuatro días En la semana Y bueno El problema Este económico Siempre está Digamos Entonces ¿Cuánto cuesta Un entrenamiento diario De tiro al vuelo? Un tiro sale Ciento treinta y ocho pesos Y un plato sale Ciento cuarenta pesos Entonces Disparar una vez Sale trescientos pesos Aproximadamente Y yo Cada entrenamiento Trato de disparar Cien platos diarios En el fondo Así que Son Hablamos de treinta mil pesos Por día de entrenamiento En el fondo De repente es más De repente son No sé Ciento veinticinco platos O de repente son setenta y cinco Pero Por lo general Son cuatrocientos platos A la semana Sí Es una suma de dinero Bastante alta Y por lo que podemos entender ADO sí te apoya Pero Siempre falta 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 un poquito Ahí tenemos que Conversar Para ver Para ver qué está pasando En el fondo Pero Tengo que decir Que el comité olímpico Sobre todo Nevenilit Mi federación Y Ristail Se han visto súper Receptivos A ayudarme Y a poder solucionar Todos los problemas Así que yo Espero que sea Solo un tema De coordinación Y que Bueno Que las platas Se liberen Y que Que me pasen Todo lo que Ha transcurrido Del año En el fondo Claro Claro